...nadiadores que se encuentran arriba del ring. ...nadiadores que salgan primero, serán los que disposen la máscara, máscara contra el rey. Amigos aficionados, ya terminó el anuncio oficial de esta contienda, que es la lucha de máscaras, donde estos cuatro gladiadores se juegan el todo por el todo. Por ahí mencionaban el anuncio, ¿es máscara contra cabellera? No, es máscara contra máscara. El que pierda se tendrá que despojar de su máscara, dar su nombre y contarnos sobre su trayectoria. Aquí el refer está revisando a la parca, ya los cuatro condenistas se preparan para esta confrontación. Y bueno, mientras tanto les quiero comentar que está aquí en el micrófono un luchador que ha tenido una trayectoria muy importante en la lucha libre mexicana, el Indómito. Él está aquí con nosotros para hablarnos un poquito sobre lo que fue la lucha internacional que ya acabamos de presenciar. Muy buenas noches a todos los televidentes. Yo quiero comentarles que para mí es un honor estar en Guas, estar en un local tan importante como este es el Parase de los Deportes, en el cual se avecinan cosas buenas. Venimos a demostrar que estamos aquí porque podemos, somos elementos todavía con mucho futuro, con muchas cosas que hacer. Para mí es trascendental regresar a los duelos con Enero Navarro, con Enrique Vera, con Supermuñeco, con Supermáquina. Yo creo que es un momento, es un gran momento para nosotros volver a revivir esos grandes duelos que yo tuve anteriormente. ¿Qué te pareció tu combate contra Doin que el payaso? Bueno, yo creo que hacer pareja con Doin, no me tocó rebala. Hacer pareja con Doin yo creo que es lo más trascendental para mí. Nunca pensé enfrentarme a un elemento de la WWF en ese término. Yo creo que es genial, ¿no? Es formidable. Para mí es una dicha, no tienes palabras para expresar lo que estás haciendo. ¿Y cómo ves el cuadrangular de Máscaras? Mira, yo creo que aquí, aquí yo me inclino porque gane Fisman. Creo que es el de más experiencia, creo que es el que más duelos de Máscaras ha tenido. Va a ser un duelo cerradísimo. Shuel Guerrero quiere su estrellato. Máscara Sagrada quiere reconfirmar lo que ha logrado. La Parca es un ídolo natural, es un ídolo a la cual chicos, grandes, abuelitos, tíos, todo el mundo lo sigue. Creo, a mi parecer, que es Fisman el que se queda de triunfador totalmente. Coincido contigo totalmente, pero dinos, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito. Yo creo que mi favorito va a ser indiscutiblemente Shuel Guerrero. Es una persona que tiene mucho futuro, tiene muchas cosas que hacer y tiene mucho que demostrar en este encuentro. Y no mito, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo el micrófono. Y vámonos a las acciones. Aquí vemos a Máscara Sagrada que se pretende llevar a Shue fuera del cuadrilátero, pero no, no lo consigue. Y por ahí vemos el golpetazo que le pone Fisman a la Parca. Ahí nuevamente Shuel Guerrero arremete contra Máscara Sagrada y ese patadón tremendo. Profesor. Sí, aquí vemos al azotón que le están dando a Shue Máscara Sagrada, cuatro de los luchadores. Los dos que salgan primero serán los que arriesguen las Máscaras. Y pues como ustedes ven, sí que parece que es entre Máscara Sagrada y Shue, que lo está ablandando. Vamos a ver, Shue recibe bastante castigo. Y ahora la Parca agarra Máscara Sagrada y vamos a ver. Lo está sacando. Lo está sacando. No, no, no ha salido del ring. No ha salido todavía. Vamos a ver. No, a ver qué nos dice el refe. El refe todavía no sale. Vale, vamos a ver. Está ahora Fishman contra la Parca. El Tigre Blanco lo sacaron, pero no totalmente fuera. Ahí está Fishman con proyección fuerte de un Crossland a la Parca. Así es. Hoy conoceremos una incógnita de estos cuatro misterios que hoy se exponen. Vamos a ver quién queda con el rostro al aire. Máscara Sagrada parecía ser el primero en quedar expuesto a perder la incógnita. Sin embargo, no sucedió así. Shue, el guerrero ahora está siendo sujetado por la Parca. La Parca que le mete una zancadilla por detrás. Le prepara una cruceta y ahí lo tiene. En espalda plana, dos. Y hasta ahí llegamos porque Máscara Sagrada llegó para que la Parca sufriera las consecuencias. Ahora recibe un azotón. Fishman tranquilamente ve el panorama. Sin duda es el hombre que más experiencia tiene. Este látigo lagunero que ha ganado máscaras como las del cobarde, como la de sangre chicana. La Parca que alguna vez le quitó la máscara a Fierrot. En fin, tenemos gran calidad en el ring, Pedro. Bueno, aquí vemos que pues está bastante duro. Se están reservando, por decirlo así, para ver de qué cuero salen más correas. Y pues se están jugando mucho las cosas. Aquí Shue, con su clásiquito baile, está contra el tigre blanco, Máscara Sagrada, que es proyectado a la unión de las cuerdas. Se quita y Shue es el que se golpea. Vamos ahí. Aquí, un fuerte azotón y una catapulta muy bien aplicada por Máscara Sagrada. Así es, Máscara Sagrada hizo que Shue surcara los aires. Shue se dice el guerrero del viento y ahora provoque. Así es. Fishman toma a Máscara Sagrada. Precisamente por el cuello lo tiene, lo lleva, le hace una enredadera, tiene con la espalda plana y solamente dos patadas para que, perdón, dos palmadas para que llegara la parca, tomara al látigo lagunero, lo azotara. Alguna vez Fishman también le quitó la máscara al faraón y ahora está en peligro de perder ese prestigio, de perder toda esa historia. Pero, en fin, veremos qué sucede y vamos a ver a quién conocemos hoy, Pedro. Bueno, pues está muy parejo aquí. Se están cuidando, están guardando gas para a lo que lo necesiten. Ya está uno tras otro y parece que, pues, se tratan de cansar, pero también al mismo tiempo guardar energía para la próxima lucha. Ahí están tomando y le gana el suplex Máscara Sagrada a este Shue, el guerrero. Pero vamos a ver a dos, nada todavía, tienen muy buena resistencia, están empezando apenas. Efectivamente, están mostrando la lucha clásica, pero los estragos tienen que llegar porque nadie puede sostener este tremendo ritmo. Allá, por allá, tienen a Shue con una llave clásica, se lo llevan al toque de espaldas. Uno, dos, Shue se logra zafar. Mientras que Máscara Sagrada está aprisionado con una palanca a los brazos de manera doble y presiona el cuello de parte de Fishman. Por allá tienen con media de a caballo a la parca. Vamos a ver, nadie se rinde, todo mundo resiste. La parca queriéndose zafar, Shue apretando. La parca sigue en el intento. Máscara Sagrada resiste y presiona la pierna de Fishman para inmediatamente lastimarle el tobillo, hacerle una especie de nudo y estaca, y ahí lo lleva para ejercer presión. Máscara Sagrada presionando a Fishman terriblemente. Fishman no aguanta el dolor. Con una guillotina llega la parca y lo salva. Y con ustedes nuevamente, Pedro Ortega. Bueno, aquí vemos que pues el refe tiene bastante trabajo, se están reservando para pasar a la final y en la final dar todo lo que tienen los que desafortunadamente pierdan y como tú dices, dar un despeje de incógnita. Aquí la parca ayuda al tigre. Es decir, se están ayudando unos aops para, pues ahora sí que minarse, ¿no cree usted, Tere? Si es, profesor Ortega. Pues aquí retomando el control del micrófono, estamos viendo esta lucha de poder a poder en donde va a caer una superincógnita aquí en zona de muerte en el Palacio de Portes. Y bueno, aquí vemos en acción a la parca y a Fishman, pues buscando la rendición, buscando el toque de espaldas, el conteo, porque tenemos que recordar que el que sale primero, el que sea eliminado por rendición o por espaldas planas, será el perdedor. Serán los, bueno, entre dos se enfrentarán y uno de ellos será el perdedor de la incógnita, profesor. Bueno, aquí son tres cosas. O sale del ring, o lo rinden, o espaldas, los dos primeros que salgan, esos serán los que, pues, disputen sus incógnitas. Y aquí, pues, vemos que son máscaras que valen muchísimo. Un Fishman, un shoe, una parca, un máscara sagrada, pues son incógnitas mucho, mucho, pero...